Soluciones Pin Decor Bien, acompáñenme donde daremos una explicación de por qué salen tantas humedades en un muro. Vengan. Terminamos de raspar la pintura vieja que se está cayendo a causa de la humedad. Y vamos a sellar. Bien, para después vamos a rezanar las partes más profundas. Y posteriormente volvemos a aplicar sellador a las partes que se haya rezanado para que una adherencia mejor al producto que vamos a aplicar. Que en este producto se llama Top Wheel de Comex. No es ninguna publicidad que le estamos haciendo a Comex. De hecho, traemos otras marcas referentes para esta solución que vamos a realizar. Sin embargo, si me preguntan que con esto se solucionará el problema, la respuesta es no. Aquí nada más le estamos dando mantenimiento para que quede bien. Para que quede y no vuelva a salir al 100% porque sí salen las humedades. Entonces, si hay una filtración sobre todo en el techo, como pueden observar aquí se ve que ya hubo filtraciones en el techo. Que se ve que está gravísimo. Que se supone que ya lo arreglaron. Porque en la parte de arriba pusieron carpeta. Sin embargo, no esa es la solución. Porque a veces las filtraciones pueden venir de muros. Donde ahorita vamos a ver. Entonces, la respuesta es no, no, no. Si no se soluciona el problema de raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es buscar ese problema de raíz para poderlo arrancar. Y tratar de evitar que se siga habiendo filtraciones en este muro. Sobre todo porque se va bajando. Este muro estamos ahorita, por ejemplo, en el nivel 3. Y va bajando, va bajando, va bajando. Si no se trata adecuadamente. Con los productos, claro. Que siempre deben de ir. Bien, aquí nos encontramos en la azotea. Donde, como les comentaba, en la parte, por ejemplo, esta está, tiene carpeta. Está muy bien protegido. Si acaso se le dará un mantenimiento muy ligero. Pero, ¿qué pasa con los muros? Los muros también tienen a absorber humedad. Y más, por ejemplo, en esta parte que no está aplanado. Pues, todo el agua se filtra entre las uniones en esta parte. En esta parte es muy común que el agua se filtre. Y todo esto se va hacia las humedades. Toda esta, perdón, se va sobre el muro. Generando humedad en toda la área de los muros que son alrededor de la casa normalmente. Aquí, si se dan cuenta, ya le hace falta su mantenimiento a los muros. Hay algunas cuarteaduras que también hay que rezanar. Ya está. Maltratado. En esta parte, por ejemplo, no tiene carpeta donde está el área de tinacos. Que se supone que debería tener una losa independiente. Que sí la tiene. Miren allá. O sea, que corre todo corrido. Sin embargo, ya está percutido. Ya necesita su mantenimiento. Para tratar de evitar que, si vieron el video, este, en la imagen anterior donde mostraba el muro que estamos reparando. En el techo está muy dañado de humedad. Aquí pueden observar. Aquí tiene carpeta. Que se ve muy bien protegido. Sin embargo, en las lositas, ya no, ya le hace falta su mantenimiento. Por allá, al fondo, se ve ya levantado todo. Mire. En muros, por ejemplo. Continuamos con los muros. Es muy importante el mantenimiento de los muros. Sobre todo cuando son exteriores que protegen la casa. Aquí, si se dan cuenta, en esta parte, ya se está filtrando el agua. Ya el imperalizante que se aplicó en estos muros ya se está botando. Y si hay algunas grietas, todo esto se filtra. Se filtra. Se sigue filtrando. Si no se arrasana, como en esta parte. Algunas grietas. Todo esto se filtra. Miren. Y si no más, no vamos muy lejos. Aquí ya se empiezan a generar burbujas. De que el agua se corre hacia acá. Y si hay, por ejemplo, en esta parte que está abierta. Se empieza a filtrar, a filtrar, a filtrar. En grietas. En cualquier parte que esté como hueco. Todo esto se empieza a filtrar. Y pues causa la humedad en los muros que van hacia abajo. Les comentaba que estamos ahorita en el nivel 3. Ah, bueno, ya estamos en la azotea del nivel 3. Y, pues, estos problemas hay que solucionarlos. Les comentaba que había unas burbujas. Miren, aquí ya arrancamos una. Y se alcanza a ver aquí ya el hongo verde. Si alcanzan a apreciar bien. Creo que ahí está. Y estas burbujas ya desprendimos una. De hecho, hasta se veía con agüita. Todavía se ve húmedo. De hecho, aquí se ve húmedo todavía. Se siente húmedo. Aquí ya se secó de volada. Pero todo esto, todo esto requiere mantenimiento. A pesar de que parece que no, pero sí, sí requiere mantenimiento. Todo esto, la humedad se va hacia abajo. Bien, ahora estamos por la parte de... Esta es la loza. La loza está muy bien impermeabilizada con carpeta. Pero, ¿qué pasa con los muros? Los muros tienen ya una capa de impermeabilizante. Por lo que aprecio. Sin embargo, ya le hace falta su mantenimiento. Hay grietas que hay que rezonar. Y ya está un poco viejón el impresionante. Se desgasta, obviamente. Y lo que estoy notando, por ejemplo, que del lado contrario del muro que estamos reparando. Es que ya empiezan a salir burbujas. Lo que les comentaba en la parte de donde están los tinacos. Y empiezan a salir burbujas. Estas burbujas, pues, son filtraciones de agua. Que se hacen, miran. Cómo sale el salitre ya. Esto, antes de que las lluvias lleguen, hay que tratarlas. Bien. Entonces, el mantenimiento es muy importante. Acá se alcanza a apreciar que ya le hace falta su pasada de impermeabilizante. Ya se empiezan a botar algunas partes. Y, ojo, importante. Es encontrar todo lo que genere o que se nos tenga filtraciones de agua. Para que no suceda lo que está sucediendo por la parte de adentro. Que se está botando, saliendo humedad. Está botando la pintura. Y tratamos de encontrar todos los detalles posibles para que no exista este tipo de humedades. Algo importante, por ejemplo, aquí está aplicada la carpeta. Sin embargo, ahorita nos acabamos de percatar que aquí hace un juego. Lo cual ya reventó la carpeta. Si aquí se filtra el agua, la carpeta ya no tiene una función muy 100% de evitar el agua. Porque se está filtrado, pues, esta parte se alcanza a mover. Y ese juego, pues, ahí se mete el agua. Entonces, también hay que tratar de buscar los puntos donde puedan haber filtraciones de agua. Esto, obviamente, hay que repararla. Pues, mientras vamos a seguir tratando esta. Ya vimos todo lo que hay que hacer por fuera para tratar de evitar que esto pase. Hay muchos productos que se ocupan. Muchos dan muy buenos resultados. Algunos sí son elevados en costos. Pero hay otros que dan un costo promedio que dan muy buen mantenimiento siempre y cuando se haga la aplicación correcta. Si tienen alguna duda, vamos a estar publicando algunos videos y algunos comentarios que me puedan realizar. Y yo contestarles estaría súper de lujo para tener nuevas experiencias y nuevos comentarios. Y eso es todo. Esto es parte de Pindecor de mantenimiento que estamos realizando. Pindecor.cruz